Hola, les quiero mandar un saludo desde Barranquea, Colombia a los niños de Siria de corazón, para que no se sientan mal, porque nosotros desde acá los vamos a estar apoyando Hola niños de Siria, espero que estén bien y cuando vean este video ya estén fuera de esta guerra no crean que nosotros en Colombia no estamos apoyándolos y orando por ustedes la verdad es que es un sentimiento muy triste porque sabemos que somos un país y un mundo completo que entre todos nos ayudamos y tenemos que saber compartirnos Les quiero decir que siempre que oren, que oren por su familia, por sus familiares y todo eso que oren a Dios por lo que han vivido, sus momentos felices con sus familias y todo En este mensaje les quiero decir que hoy van a poder acabarse esa guerra espero que cuando vean este mensaje ya todo haya terminado y les quiero decir que si por alguna razón haya muerto un familiar cuando se acabe la guerra ustedes van a ser unos guerreros y van a poder seguir adelante Quiero decirles que acá en Colombia y específicamente en Barranquea vamos a tener los brazos abiertos para que nos podamos ayudar y todo lo que necesiten Les mando este mensaje para que se sientan mejor, para que sepan que no están solos para que sepan que Dios les está ayudando y que nosotros no son ustedes los que están en guerra sino también otros países, yo sé que van a salir adelante Quiero decirles que desde Barranquea los estamos apoyando y que aunque no estemos allá físicamente, aquí les tenemos los brazos abiertos para que ustedes puedan venir y los queremos mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!